Gracias, señor presidente. Desde nuestro bloque, el bloque Frente para la Victoria, Partido Justicialista, en el de los legisladores formoseños y el mío propio, queremos expresar nuestra profunda consternación ante el dolor que atraviesa nuestro comprovinciano, el senador Luis Naidenoff. El trágico desenlace que acabó con la vida de su hijo varón, Joaquín, y de Cintia, su compañera desde los tiempos de la militancia universitaria, madre de sus dos hijos, llenan de luto a toda la militancia política nacional y especialmente a la formoseña. Acompañamos a Luis y a Agustina, su hija, en estos difíciles momentos de inenarrable pena. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.